Yo creo que hay una sensación agridulce en estos cuatro años, porque por un lado está la alegría de todo lo hecho, inmensamente hecho, porque hay un trabajo extraordinario realizado desde distintas áreas, y también por supuesto del AFCA, pero del conjunto de las áreas, y también de los actores de la comunicación audiovisual, del sector privado, de las asociaciones comunitarias sin fines de lucro, del Estado, de todos, que fruto de la ley ha permitido hacer una gran transformación de la comunicación. Entonces hay mucho para festejar de estos cuatro años, y después tener la parte triste, la parte que obviamente angustia, que es que haya pasado cuatro años de una ley de la democracia, votada por el Parlamento Nacional, y no se puede aplicar integralmente en el aspecto de la lucha antimonopólica, de enfrentar las concentraciones mediáticas, las posiciones dominantes, que lesionan el mercado de la comunicación, que lesionan la libertad de expresión, lesionan ese derecho a la información y ese derecho a la comunicación. La ley, en los aspectos que la justicia permitió aplicar, quiero decir, en los aspectos que no están controvertidos en la justicia, se ha avanzado muchísimo. La Argentina tiene defensoría del público, la Argentina tiene un Consejo Federal de Comunicación, la Argentina tiene una comisión bicameral, digo, institutos de la ley que fueron creados, la Argentina tiene nuevas herramientas comunicacionales, las cooperativas de la economía social y solidaria, hoy son parte del mundo de la comunicación audiovisual, TDA existe, el sistema satelital existe, las antenas están puestas, los decodificadores están distribuidos, hay cantidad de nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras, digo, es absolutamente falso que no se haya hecho. Lo que es cierto es que hay una parte, como te decía, que está controvertida. Entonces, hoy se puede festejar que mucho de lo diverso, plural y multicolor de nuestro país tiene cómo expresarse y también, obviamente, uno tiene que reflexionar sobre cómo puede ser que no se pueda avanzar con esto que hace a enfrentar la concentración mediática, que seguramente es lo que celebran ellos, celebran los que quieren sostener su situación de privilegio, pero bueno, yo creo que igual le queda poco por celebrar porque rápidamente esto se va a destrabar, yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley. Estos sectores del privilegio que mienten todos los días para desvirtuar los objetivos de la ley, dicen que no se hizo nada, dicen que la ley además busca determinados objetivos, que no es cierto, como que lesionar esto, lesionar lo otro, esto lo que buscan es sostener su situación de privilegio que construyeron con complicidad con la dictadura militar, que construyeron con complicidad con la década del 90, que construyeron extorsionando cable operadores PyME en las provincias cuando los fundían, cuando no le daban el fundo, ellos tenían el monopolio, después los compraban y los silenciaban, así construyeron ese poder, que no solamente es para tener una posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual, lesionando la posibilidad de que otros existan, sino que también es para utilizarlo extorsionando o enfrentando los poderes públicos para condicionar el rumbo del país, para sostener los intereses de esos sectores privilegiados y corporativos que ellos representan. Bueno, esto es la estrategia que han hecho, quieren manipular la opinión pública, quieren manipular el relato de lo que vive la Argentina, quieren tener el monopolio de la palabra, para desde ahí condicionar el rumbo de la Argentina. Por suerte, desde el 25 de mayo del 2013, en la Argentina se inició un proyecto político que vino a recuperar la soberanía de los argentinos y argentinas, y entre ellos también la posibilidad de que hoy estemos viviendo un momento histórico donde las decisiones se toman donde se tienen que tomar, en el Parlamento Nacional y en la Casa de Gobierno, y no en la oficina de un CEO de ninguna corporación.